Para tu descanso en Palos de la Frontera, Aliocio, Pensión. Un espacio pensado para el hombre que viaja, para esa pareja de enamorados que desean vivir unos días o noches de asueto. Disponemos de habitaciones en la que la comodidad es lo que más valoran nuestros huéspedes. Aliocio, Pensión. En la salida de Palos de la Frontera hacia Mazagón. Teléfono 606 95 3757. Reserva habitación en nuestra página web www.aliocio.es